Ok, bueno, seguimos nuestra cobertura desde Bambú Producciones y bueno, tenemos el honor de tener a Teresa Fernández Valdés de Pontevedra, gallega, y bueno, cofundadora de esta gran empresa, de esta gran productora, escogida por Netflix para hacer su primera serie, Las chicas del cable, que ha gustado muchísimo, Teresa. Pero hay una cosa para describir a Teresa, ella ha estado, nuestra reunión era hace como unas cuatro horas, ha estado en reuniones, y yo le pregunté a Irene, su asistente, que me daba pena, porque después de cuatro horas de reuniones, tenerle que responder preguntas a un reportero, y yo dije, bueno. Yo encantada. Irene me dijo, es inagotable, usó esa palabra inagotable, y la verdad que antes habíamos hablado con Ramón, su esposo, su socio, y cofundador de esta empresa, y para llevarle el ritmo a Ramón también hay que tener, o sea, son dos productores con una energía, pero bueno, Teresa, la primera pregunta a un reportero, ¿qué tipo de energía hay que tener para tener cinco producciones, cinco producciones de alto calibre, en agenda, y además reuniones de cuatro y cinco horas? Adelante, Teresa, y gracias por estar con nosotros. Bueno, yo creo que lo que hay que tener es muchas ganas y estar enamorado de tu profesión, y como tenemos la suerte tanto Ramón como yo de estar enamorado de nuestra profesión, pues todo el tiempo se te va de las manos, no siento, tú me cuentas que han sido cuatro, lo mismo han sido dos, una, media hora, no, 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 el tiempo pasa volando aquí. Y bueno, y debo decir también que Bambú, o sea, hay una expectativa sobre las producciones que hace Bambú en nivel de calidad, en nivel de audiencia, además, o sea, es una presión, Teresa, tener que... Pues la verdad que no lo vivimos así, no estamos pendientes del dato, sino simplemente de gustar, que efectivamente es presión, pero que no nos la sometemos en el proceso de escritura, de creación, intentamos defender lo que creemos que va a funcionar y que nos gusta a nosotros, lo que nos ilusiona, nos motiva, lo que nos apetece contar, tenemos muy en cuenta al público, por supuesto, porque lo que nos encanta es que luego tenga éxito, pero no nos sometemos durante el trabajo a la presión de saber, ¿funcionará o funcionará? Eso ya cuando ya estás en montaje, vas viendo material, se acerca la emisión, ahí es donde ya lo pasas peor. Y también, bueno, ustedes ahora son parte un poquito de una empresa francesa, ¿no? Sí, Canal Plus. Estudio Canal. Ah, Estudio Canal, ¿no? Y bueno, y le están haciendo cosas también a Televisa en México, o sea, la internacionalización llegó, la estaban esperando. ¿Qué nos puedes decir también de este momento de bambú en el mercado internacional? Muy bien, pues ahora mismo estamos creciendo, se puede decir, ¿no? Entonces nuestro mercado nacional lo conocemos bien y, bueno, tenemos la suerte de que tenemos un lugar aquí, tenemos trabajo, pero sí que están pasando cosas con series como Gran Hotel, Velvet, ahora las chicas del cable, que es que parece que ciertas historias son universales y el resto de mercados las están disfrutando tanto como nuestro. Entonces estamos muy atentos, evidentemente, a lo que pasa afuera, a lo que se aleja de España, para intentar también tenerlo en cuenta e incorporar incluso tramas y temas interesantes que más allá de España puedan también seguir gustando. Lo que está pasando simplemente, bueno, Estudio Canal ha puesto por nuestra compañía, ha elegido una serie de productoras europeas que tienen una identidad muy definida y entonces participan el 33% de nuestra empresa, pero la verdad es que la línea editorial sigue siendo de pleno nuestra y nos dejan hacer porque eso es lo que han confiado en nuestro trabajo. Entonces ahora estamos intentando hacer alguna cosita para México, cierto es, también para Estados Unidos, estamos intentando ahí con diferentes cadenas, pues intentar sacar algo adelante, porque allí también admiran mucho Velvet, por ejemplo, o Gran Hotel, y bueno, pues estamos intentando dar un paso más. Pero en inglés, Teresa. Bueno, de momento, claro, hablamos en inglés, la escritura seguramente fuera en español y luego se tradujese, igual que lo hicimos con una serie que hicimos en coproducción con BBC Worldwide, que escribíamos en castellano pero luego traducíamos al inglés y sí, sería para, es para una network, no es para una cadena de habla hispana, no, en este caso estamos intentando dar un pasito más grande. Y Teresa, también, que bueno, que conociste a tu esposo Ramón, era tu profesor en un curso, vos sos periodista, ¿no?, de Gallega, y también podemos pensar que en esta empresa hay una historia de amor. Siempre, en Velvet, siempre, Velvet, Velvet no, digo, Bambú es amor. Aquí no hay estas reglas de que los empleados no pueden tener una fer entre ellos, porque claro, cuando los jefes ya incumplen la norma, aquí el amor es siempre bienvenido y por eso hay tanto amor en nuestras series. Pero digo, pero fue un proyecto, además, es un proyecto de trabajo, de vida, de crecimiento. Sí, absolutamente, tenemos la gran suerte de compartir lo profesional y lo personal, con lo cual eso, cuando digo que estamos 24 horas a ello, es real, porque tu ocio es tu trabajo y tu trabajo es tu ocio, entonces, no vas a casa y te pones a hablar de otros asuntos, atiendes efectivamente a tu familia que te necesita, pero compartes además el proyecto de vida que tenemos, que son todas estas series, es Bambú Producciones. Teresa, y ser una productora española es tope en este momento, y a nivel internacional, que las están buscando casi todos, incluyendo Netflix, ¿cómo se siente una periodista gallega de Pontevedra en este momento? Pues muy feliz, la verdad que no me puse metas en la vida, solamente ir dando paso a paso y disfrutar de todo lo que me pasara y es lo que estoy haciendo, realmente disfrutando de cada paso, del éxito en Antena 3, del éxito si llegaba con Netflix, ahora de esa posible oportunidad de hacer algo para Estados Unidos, el que ya me elijan o no me elijan como influyente poderosa, esto ya es una anécdota que evidentemente te hace muy feliz, te hace sentir que estás en el camino adecuado, pero bueno, no eran esos los objetivos, sino hacer las cosas bien. Sí, no, bueno, y ahora que Teresa contó que Ida fue nombrada por The Hollywood Reporter como una de las productoras, showrunners, topes de Europa, ¿no? Y Teresa, ¿cuál es el secreto, la verdad, para hacer producciones de calidad, llevar una vida intensa, ser inagotable? Yo creo que secreto no hay, no hay, es eso, dedicarle las obras a lo que más te gusta y dedicarle el tiempo a hacer las cosas con amor, el amor otra vez, dicen Bambú, todo es amor. Y ustedes como pareja, digo, porque Ramón comenzó como guionista, ¿no? Sí. Y vos como periodista, investigadora, ¿cómo...? No, yo empecé como periodista, pero cuando ya fundamos Bambú, yo llevaba la parte más de gerencia de la compañía, toda la parte de finanzas, de gestión, de coordinación de equipos, y luego ya cuando fuimos creciendo un poquito más y pude delegar eso en otras personas, pues ya me volví a mi registro más creativo. ¿Y ahora qué es? ¿Producción ejecutiva? ¿Buscar historias? Sí, siempre estuve como productora ejecutiva, lo que pasa es que llevando esa parte más financiera, y ahora no, ahora ya estoy dentro, dentro. Nos dividimos un poquito el trabajo, aunque trabajamos los grandes conceptos de manera conjunta, entonces ahora mismo yo estoy más dedicada a Velvet y a la segunda temporada de Las chicas del cable, y Ramón, pues más dedicado a Fariña y Tiempos de Guerra, y ahora pues arrancando juntos una serie nueva para Televisión Española. ¿Se puede saber algo de qué se trata, vos? Usted tenía que haber contado, Ramón. En realidad todo gina en torno a una saga familiar y una saga de abogados, no puedo decir nada más. Bueno, bueno, muchas gracias, vamos a despedir entonces, y gracias la verdad a Teresa Fernández, bueno, por recibirnos después de cinco horas reunidas. Lo siento. Y darnos este tiempecito. Pero bueno, así es realmente la gente que trabaja con amor, importante y con mucho, muy ocupada, ¿no? Porque, o sea, historia, talento. Esta vida, ¿no? Que nos lleva así a carreras. Teresa, ¿y a dónde quieren llegar? Como bambú, como pareja, o sea, ¿cuál es el objetivo? Yo, mira, yo siempre pienso a corto, porque pensar lejos se me hace largo. Así que no tengo grandes objetivos. Ahora mismo lo que quiero es que Velvet salga muy bien, que tiene su continuidad ahora mismo en España. Esto es Velvet Collection, ¿no es verdad? Sí, eso es. Para Movistar. Para Movistar, efectivamente, y esperamos que tenga su viaje internacional igual que lo tuvo la anterior. Esperamos que les guste muchísimo, porque viene muy fuerte, con lo cual mi objetivo ahora mismo es que esto salga bien. Y las chicas del cable, que ya nos estamos poniendo a maquinar la tercera temporada, que esperamos también salga muy bien. Son unos personajes entrañables, ¿no? Lo que ustedes crean, ¿no? O sea, entran en una conexión con la audiencia. ¿Quién hace eso? O sea, es un trabajo de grupo, Teresa. Sí, absolutamente. Hombre, la idea original, Ramón Campos, que ya la habéis conocido, y Gema, Rodríguez Neida, que es su mano derecha, siempre crean como los grandes conceptos. Y luego en la creación ya más detallada, desarrollo de personajes o mapa de tramas, ahí nos juntamos un montón y empezamos a opinar y a proponer y pues siempre nos quedamos con lo que mejor funciona. Y me imagino que se divierten muchísimo, ¿no? Hombre, lo pasamos pipa, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Teresa Fernández Valdés, cofundadora de Bambú Producciones, una de las productoras topes en estos momentos de España, con producciones mundiales. Han trabajado para las cadenas de Galicia, para casi todas las cadenas abiertas de España, y bueno, y ahora para Netflix, Movistar, Telefónica Estudios, y son parte ahora de una empresa francesa, Estudio Canal. Sí. Y bueno, y me imagino que van a seguir creciendo y bueno, muchas gracias la verdad, Teresa, por tu tiempo. Gracias, por estar ahí y por esperarme. Gracias, un beso. Bueno, gracias. Transmitió para ustedes Richard y Sarra desde Pozuelo, en las afueras de Madrid. Vamos a esperar un momentico.